Música 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 Este es un grito que tiene suerte, este es el aire de la playa. Querida, mi Dios, mi Dios, te llamo. Este es un grito que tiene suerte, este es el aire de la playa. Este es el aire de la playa, este es el mundo que tiene suerte, que lleva aquello de la playa. Este es un grito que tiene suerte, este es un grito que tiene suerte, y y ¡Gracias! ¡Gracias!